En el reciente directo de Unreal Engine, para ser más específicos en la parte de Epic Games, se nos mostró un pequeño clip en el cual se puede ver información realmente valiosa. Si se dan cuenta de fondo en esta pantalla, en los archivos, se puede observar los siguientes nombres. Doom, Family Guy, LeBron, Loki y Master Chief. Algunas de ellas son skins que ya han salido o ya están dentro del juego y algunas otras, para ser específicos, Family Guy y Doom no han salido en el juego. Pero lo verdaderamente importante viene a continuación. Como pueden ver, más arriba se observan las carpetas Capítulo 3, Temporada 3 Jones y Capítulo 3, Temporada 3 Vader. Lo cual es una noticia que no esperaba, además que me emociona bastante porque no sé si recuerden, pero hace tiempo les subí un video de las skins que me gustaría ver en Fortnite. Y una de ellas era precisamente Darth Vader, ya que se me hace uno de los mejores villanos en el cine y es un personaje que sinceramente me encanta demasiado. De hecho, es mi personaje favorito de todo Star Wars. Además, algo que refuerza más mi teoría es que la serie de Obi-Wan Kenobi se estrena el día 27 de mayo del presente año de 2022. Estamos prácticamente a un mes desde que salga. Recordemos que la temporada actual de Fortnite termina el 3 de junio, así que ahora imagínense que para el tercer o cuarto episodio de la serie aparezca Vader en esta misma. Y pum, sería el momento perfecto para introducirlo en la tienda de Fortnite y a Obi-Wan en el pase de batalla. Porque también, no sé si lo recuerden, pero los Hables de Luz han sido actualizados. Lo cual también os podría indicar el regreso de los cosméticos de Star Wars, que llevan también muchísimo tiempo sin salir. Incluso llevan, si no me equivoco, alrededor de dos años algunos sin regresar a la tienda. Es algo que sinceramente me emociona demasiado y me gustaría ver algún tipo de herramienta de recolección de sable de luz. Igualmente, para los que piensen que no salen las skins que normalmente les digo en los videos a continuación en pantalla. Podrán ver la miniatura del último video que hice de este tipo. Y como podrán observar, salieron todas las skins que les dije. Las tres que están en la miniatura. El Duende Verde salió primero. Skins de los X-Men también salieron. Gambito y Rogue. Y Miles Morales está próximo a salir junto a Prowler, que ya está en el pase de batalla. Porque, como saben, es el tío de Miles Morales. Lo cual no tendría sentido que salga solamente Prowler y no Miles Morales. Ahora, pasando a otro tema, el texto de Jones. Podría referirse a la skin del diseño de Jones de la portada del cómic de Marvel Zero War. Que van a estar viendo en pantalla. Lo cual encaja perfectamente con las fechas y el contenido que viene a Fortnite. Porque ya saben que estos cómics se estrenan en junio de este año. Ya lo de Doom lo desconozco, pero muy probablemente sí podrían llegar skins muy próximamente al juego. Debido a que se han estado rumoreando ya desde hace bastante tiempo. Como muchos de ustedes podrán saberlo. Lo de Family Guy podría tratarse de un troleo. Ya que sería bastante raro ver a Prater Griffin por su animación y su estilo de cuerpo dentro del juego. O no sé, a lo mejor si sale y nos sorprende a todos. Déjenme saber en los comentarios qué creen ustedes. Qué opiniones tienen acerca de esto que se vio en el directo. Si creen que pueden salir estas skins. Yo creo que Darth Vader por lo menos sí está confirmado. O es lo más seguro que salga. Y así como Jones. Pero ya lo demás sí puede que salga. Puede que no, no lo sé. Pero pues puede que sí. Déjenme saber como les digo en los comentarios sus opiniones. Si creen que van a salir estas skins. Si creen que no. Si creen que Peter Griffin podría llegar. Yo la verdad ese sí creo que no va a salir. Y bueno, me interesa bastante para darles corazoncitos en sus comentarios. Igualmente ya saben que si les gusta este tipo de contenido. Recuerden dejar su like espacial. Suscribirse a todo el mundo que esté viendo el video. Y utilizar el código de los Gods y de los Chavitos Bien. Código Winty que está en la tienda de Fortnite. Y los voy a estar saludando como a las siguientes personas. Saludos a Olivia, a Christy Marti, a Adam Salazar, a Amy Skywalker, a Diego Álvaro Córdoba, a Francisco, a Javier, a Eric VZ, a Brian Cano, a Santi EZ. Muchísimas gracias por sus compras con el código de los dioses del Olimpo. Ahora sí amigos me despido. Ya saben que yo soy Wintry. Sean felices, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Pero antes, ahora sí también, déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver una review de la skin que está actualmente en la tienda de Fortnite de Eco Caminavientos que nunca le hice review. Así que bueno, ya saben, ahora sí me despido. Yo soy Wintry y nos vemos hasta la próxima.